Esta mañana se produjo un accidente aéreo en la zona de Cerro Membú, ciudad de Huillahú. Se trataría de una avioneta utilizada por bandas narcotraficantes. Los rescatistas aún no pueden llegar porque se trata de un lugar de difícil acceso. La policía y los bomberos voluntarios recibieron la notificación de la caída de una avioneta que se presume era usado por narcos, ya que la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, a través de su centro coordinador de rescates, confirmó que todos los vuelos legales han aterrizado sin ningún problema. Los vecinos fueron quienes informaron sobre el accidente y bomberos voluntarios confirmaron haber visto fuego y humo en la zona donde se habría producido la caída. Debido a que se trata de una zona buscosa, se deberá preparar un equipo de rescatistas para que ingrese a pie, ya que en vehículo resulta imposible. En todo caso, se podría emplear un helicóptero, pero el único disponible en ese lado del país se encuentra en el servicio de la Fuerza de Tarea Conjunta.